Con una pequeña punzada en la cabeza y una mijita de dolor de estómago, señor, hoy me he venido a trabajar, pero les puedo asegurar que hay muchísima gente que por eso no va al trabajo. Es la excusa infalible para no ir a trabajar, el dolor de tripa. Para comprobarlo, solo hay que salir a la calle y preguntarlo. ¿Ha puesto usted alguna vez excusillas piadosas para no ir al trabajo? Que tenga reslaca y que diga, ay, que me duele la abriga de un cólico, un cólico, eso no me lo... Lo del cólico es típico. Que me he quedado dormido, la verdad, yo se lo decía la verdad, pero bueno. Lo del estómago es muy común, ¿no? Lo del estómago es muy común. Estómago, barriga, siempre, cabeza, nunca cuela. Y al médico, decir que te duele la barriga, el médico te va a mandar con seguro, ¿no? Y ya con eso va a viajar, ya va a pasar día. Como vemos, el escaqueo se ha convertido en la estrategia de muchos trabajadores para sobrellevar vida laboral y personal. Hay datos que aseguran que cerca de 70.000 españoles faltan al trabajo al día porque les duele la cabeza. Ante eso, nadie puede decir lo contrario. Eso al médico, ¿no? Cuando le dicen que estás resfriado, que te duele la cabeza, el médico ahí no puede cenar en ese momento, no tiene fiebre, pero resulta que tú dices que te duele y te duele. Y punto. Y ya pasa. No quieren trabajar, se inventan de todo. Que si dicen que van al médico y es mentira, están debajo de la cama, se acuestan hasta debajo de la cama, porque hacen mucha calor aquí y dicen yo debajo de la cama. Te lo digo a mis socios. Y tú puedes estar alguna vez, ¿porque tú no estás trabajando? ¿Tú qué estás haciendo ahora? Trabajo menos que un martillo, un pastel de chocolate. Trabajo menos que un pastel de chocolate. Pero vamos, que yo me busco la vida con mi arte. Hago mis cositas, canto, bailo, me busco lo que puedo. Ahí. 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 Tengo en el mundo mala. ¿Creen haberlo oído todo? Se equivocan. Hay quien contar de no ir a trabajar o llegar a casa antes de tiempo es capaz de hacer lo que sea. Darte con un martillo en un dejo. Sin querer queriendo. Tiro, tirarte de la escalera. Pegarte un martillazo, como tú dices. Vámonos. A ver si yo qué es. Te dan un dejo, no mucho, porque se te parte. Esta es la cosa como para faltar a trabajar, vamos. Ya lo ven. Lógicamente hay quien nos asegura que no ha faltado al trabajo en su vida y que antes quien lo hacía por motivos así, sencillamente se quedaba sin trabajo. Teníamos que trabajar sábado y domingo. Hace 50 años. Entonces, ¿qué excusas se ponían cuando uno a lo mejor no tenía ganas de trabajar? No, no. Tenía que estar malo de verdad. Con fiebre. Había que estar cayéndose, si no, no todo lo permitía. No funcionaba, ¿no? No funcionaba. Yo tengo ya 50 años. Y una vez o dos veces en mi vida me han ido 15 días de vacaciones. 50 años de trabajo. 50 años de trabajo. Y todavía no me han pagado las vacaciones en la liquidación. Estudios recientes demuestran que cada empleado suele desaparecer de su puesto de trabajo desde los 10 minutos a las 4 horas semanales. ¿Qué piensan los jefes de todo esto? Enrique es el responsable de esta cafetería y lo tiene claro. ¿Te tienes que aguantar? Claro, eso es así. Lo que pasa es que a los pocos días a lo mejor no cuento con ella ya. Yo ya tengo otra manera de pensar sobre ella, ¿no? Si eso se repite muchas veces. Se repite con asiduidad, ¿no? Vicky lo ha escuchado. Hoy viene a pedirle trabajo a Enrique y delante de su futuro jefe se gana el puesto. ¿Ha escuchado lo que dice el jefe? Sí, aquí no se puede faltar. Aquí hay muchas ganas de trabajar, mi hermano. ¿Tú las tienes, no? Hombre, por supuesto. Y más ahora que te van a entrevistar que tienes que dar la cara. Ahí está. Por supuesto que sí. ¿Vas a tener alguna excusa algún día? Ninguna, ninguna. Aquí no se puede poner uno malo. El arte de darse de baja es bien conocido por Ángeles. Médico de familia nos cuenta la excusa más rara que un paciente le puso para pedirle la baja. Fue por una picadura de mosquitos, simplemente. Una picadura de mosquitos este verano que le había hecho un abón en la pierna y entonces por el abón se creía que era otra cosa. El abón es una ronchita de toda la vida, ¿no? Una ronchita, un poquito más abultadita, depende, digamos, de la localización donde te pique el mosquito. Y entonces se creería o ellos pensarían que era algo más allá de lo común y entonces nos pidieron la baja por eso. O sea, ¿qué iba a decirle al jefe? Me he dado de baja porque me había picado un mosquito. Porque me había picado un mosquito. Es que no encontrábamos justificación. Según los expertos, el secreto para evitar las bajas está, más que en controlarlos, en mimar a los empleados. Que uno se sienta en el trabajo como en casa o al menos parecido.